Muy buenos días a todos. Para no perder más tiempo, simplemente les damos la bienvenida desde Hispania Nostra y le pasamos el testigo a don Francisco Burillo Mozota, nacido en 1952 en Paniza, Zaragoza. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. Introductor en España de la Arqueología Espacial, dirige los coloquios internacionales de Arqueología Espacial y los simposias sobre los mercíberos, así como los proyectos Sejeda, Ruta Centibérica y Serranía Centibérica. Francisco Burillo, es un placer tenerte en esta octava jornada de buenas prácticas y bienvenido a Hispania Nostra y cuando quieras puedes tomar la palabra. Francisco. Buenos días. Para mí es todo un placer como miembro de Hispania Nostra participar en estas jornadas para presentar un territorio sobre el cual estamos trabajando desde 2007, que es Serranía Centibérica, que es el mayor desierto demográfico por despoblación de toda la Unión Europea y que actualmente podemos decir que se encuentra en situación de verdadera catástrofe demográfica. Analizar las razones y ver sobre todo las soluciones es el objetivo de la presentación que voy a hacer a continuación. Entonces voy a proceder y a eso. ¿Qué hace un catedrático de prehistoria hablando de un territorio como Serranía Centibérica? La razón es muy simple. El Ayuntamiento de Calatayuz encargó en el año 2007 al Centro de Estudios Celtibéricos de Ségeda la elaboración de la ruta celtibérica y como director del mismo pues el objetivo era que esa ruta se convirtiera en un elemento de desarrollo turístico del interior para este amplio territorio. En el momento en que se visibiliza un territorio compartido en diez provincias, en cinco comunidades autónomas, percibí una sensación de ámbito de un despoblamiento que ocupaba esta zona fragmentada, hoy llamada sistema ibérico, pero este término de sistema ibérico es muy reciente, es desde 1920, porque como ustedes pueden ver en este mapa, era montañas celtibéricas el término con el cual se identificaba hasta este momento. Hubo que elegir y se cogió el término sistema ibérico. Nosotros hemos retomado el término de Serranía porque existe en la zona de Cuenca, existe en la zona de Guadalajara, para determinar esta cordillera tan extensa como es el sistema ibérico y desde el celtibérica debido a esa mención que ya existe en 1920 y que nos muestra una continuidad desde el ámbito de vista terminológico y cultural de este territorio. La primera presentación que hice de este proyecto fue en el 2011, cuando desde el Ministerio de Trabajo se me invitó a las jornadas de los observatorios de ocupación del servicio público, donde acudieron los delegados de toda España y en este momento fue su elemento de presentación. Pero el problema que tenía era realmente serranía celtibérica, esa sensación de despoblación había que normalizarla, había que plantear un estudio dentro del marco legislativo europeo. Tuve la suerte que Pilar Burillo realizara un máster en la Universidad de Zaragoza de Sistema de Información Geográfica y entonces le encargué que como trabajo final de máster lo hiciera sobre serranía celtibérica. Entonces lo identificó como una zona rural remota, como una zona montañosa y muy escasamente poblada por tener una densidad debajo de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que decir que estos tres tipos de identidad de zonas desfavorecidas son, junto con las fronterizas insulares y ultraperiféricas, las que la Unión Europea reconoce que tienen que tener principal ayuda en este sentido. ¿Qué es la despoblación? La despoblación indudablemente es la disminución de la población de un territorio, pero ¿cómo se produce? En el caso de serranía celtibérica detectamos dos fases. Una es por migración, la población se marcha del territorio debido a las pocas oportunidades laborales en busca de un futuro mejor y normalmente va a las ciudades. Hay que pensar que en estos momentos, a partir del año 40, se van desarrollando los polígonos de desarrollo industrial en las grandes ciudades y es los puntos de mayor atracción que tiene la población de serranía celtibérica. Pero actualmente estamos en una segunda fase que es por defunciones y la falta de relevo de generacional, la falta de jóvenes y de nacimientos. Pero esto hubiera podido tener solución si no hubiera habido un acto continuado de demotanasia, o sea, de acciones políticas para revertir la despoblación. Hay otro concepto que hay que tener claro. O sea, no hay que confundir despoblación con baja densidad de población. La Aponia, por ejemplo, tiene siempre una baja densidad de población debido a su climatología extrema, las noches eternas en invierno, que hacen que su modo de vida sea muy duro. Y sin embargo es un territorio en población estable. Mientras que serranía celtibérica es un territorio despoblado que ha perdido más del 50% de su población en los 50 años. En el estudio que hizo Pilar Gurillo mostró cómo el proceso que se ha seguido desde la Unión Europea a la hora de plantear los territorios despoblados. El primer documento lo tenemos en el año 94, cuando en el Tratado de Adición de Finlandia y Suecia a la Unión Europea, como eran países que tenían que entregar fondos, plantearon que alguno de los fondos que entregaban, alguna parte de los fondos que entregaban a la Unión Europea pudieran volver al territorio. Y no se les ocurrió otra solución que plantear que las NUD2 o regiones con una densidad menor de 8 habitantes por kilómetro cuadrado fueran receptoras de estos fondos. Cifra extrema, porque en geografía humana, como ustedes saben, menos de 10 ya se considera desierto demográfico. A partir, indudablemente, el territorio no era una NUD2, lo que se reconoció, sino una serie de territorios que configuran lo que conocemos como la Aponia y que son internacionales en este sentido. Hay que pensar que desde ese momento la Aponia está recibiendo fondos estructurales en todos los programas que se están realizando. Regio Gis, en el año 2007, propuso con varias escasamente pobladas a las NUD3 o provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, menos de 8 pasa a considerarse como muy baja densidad de población. Observen ustedes que, en el caso de España, queda reflejado Terelsori y Cuenca en estas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que ESPON, en el año 2012, plantea que las NUD3 no reflejan la realidad de la desploración de Europa y propone definir las zonas escasamente pobladas por agrupación de lo que entonces se llamaba LAUS2, ahora son solo LAUS, o municipios. ¿Qué estrategia emplea? La accesibilidad. Dice, tómese un centro de más de 50.000 habitantes y, a partir de ahí, todos los lugares que están a más de 45 minutos o 50 kilómetros se consideran zonas despobladas. Esto, claro, si esto se aplicara en el ámbito de serranía celtibérica, que como ustedes ven queda perfectamente delimitada en este territorio, es mucho más pequeño, en el caso de Cuenca y casi todas sus provincias desaparecerían en este sentido y hace que territorios como Francia realmente tengan unas densidades que, como ustedes ven, no existe. No existe despoblación cuando, en el estudio que ha realizado Pilar Murillo, es el 20% del territorio. En el caso nuestro, en el mismo año se delimitó la serranía celtibérica, pero por agrupaciones de lausdos o municipios, empleando los sistemas de información geográfica, esto es, a partir de los municipios de densidades bajas, se creaba la definición de un territorio de agrupación. En este momento se identifica que serranía celtibérica está por debajo de 8 habitantes por kilómetro cuadrado y aparece el mapa que únicamente es Laponia y nosotros los que estamos en estas condiciones. En este sentido, la diferencia es clara. Es baja densidad de población en Laponia y despoblación en el caso de serranía celtibérica como Coelho. Para ver la evolución, hay una serie de mapas que realizó Pilar Murillo y van a ver ustedes la evolución que ha tenido la despoblación serranía celtibérica. En este mapa, el tono más oscuro es de 0 a 2 habitantes, un poco más claro de 2 a 4, hasta 12,5, más de 12,5 aparece en amarillo y en verde más de 50. Este es el año 1930, 40, 50, 60, 70, 81, 91, 2001, 2011, 2017. Como ustedes ven, es como un cáncer, una gangrena que se ve extendiendo por el territorio y que hace que únicamente sean las zonas de las capitales, Teruel, Cuenca, Soria y algún núcleo Calatayuz y Almazán como núcleos importantes, los que tienen una densidad superior y las zonas de su entorno. Lo demás con grandes ámbitos de una despoblación extrema en este sentido. Aquí ustedes ven la gráfica de la evolución de cómo se ha pasado de un millón de habitantes a menos de un millón, a menos de medio millón, con una primera fase de inmigración y la última, como veremos, es ya por defunciones. Realmente nos encontramos con el mayor desierto por despoblación de toda la Unión Europea, un desierto compartido por cinco comunidades autónomas, el caso de La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León y realmente un territorio que, piensen ustedes, que tiene una extensión de 65.000 kilómetros cuadrados, esto es más del doble de Cataluña o de Bélgica, pero solamente tiene un censo de 460.000 habitantes. Censo, hablamos porque en las poblaciones que son pequeñas, normalmente la población que reside es mucho menor. La densidad que da es de 6-9 habitantes por kilómetro cuadrado, algo imposible de creer en un país desarrollado como puede ser o como es España. El problema es que todo este proceso de despoblación ha llegado a la total desarticulación del territorio y podemos decir que un territorio más del doble de Bélgica es el territorio más desarticulado de toda la Unión Europea. Vean ustedes, de municipios de más de 10.000 habitantes solo tenemos 4, o sea, las 3 provincias, Teruel, Soria, Cuenca y Caratayuz, mientras que en el resto de España quedan 746. Pero de menos de 100 habitantes tenemos 669 y en el resto de España 650, o sea, más que lo que queda en el resto de España. Pero lo peor está por venir. Podemos decir que estamos en situación de catástrofe demográfica porque si ustedes ven la evolución que tiene la población en estos últimos años se ve la curva totalmente descendiente, pero el futuro, como se puede ver en la pirámide de edades, piensen ustedes que es del 2015, esta población que es el ensanchamiento del Bibi-Bun, un ensanchamiento de una población que está ahora entre los 55 y los 60, hace que la falta de relevo generacional y la falta de nacimientos hará que esta pirámide se convierta en una pirámide totalmente invertida. El problema, o sea, calculando solamente las poblaciones que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, son el 92% de todas las poblaciones, el índice de envejecimiento es de 448, o sea, el mayor con crece de toda la Unión Europea. Lo cual podemos decir que existe un peligro real de que la especie humana que habita este territorio desaparezca si no se toman inmediatamente las medidas adecuadas. ¿Y qué es lo que desaparece? Pues la custodia del territorio, de su patrimonio natural, de su cultural, y sobre todo algo muy importante, de ese patrimonio inmaterial de la sociedad campesina milenaria, de la cual solamente nos queda 10 años para poder rescatar los recuerdos y hacerlos que puedan transmitirse a las sociedades futuras, de hecho, hacer que vuelvan los jóvenes, las personas mayores que han emigrado de este territorio, que vuelvan a estos lugares. Pero para ello hay que crear más situaciones atractivas que luego hablaremos. Dentro de Sarnia Celtibérica, indudablemente, hay territorios que están en situación mucho más extrema. Hemos hecho varios estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es los montes universales, ese es el Trifinion de la zona de Guadalajara, de Cuenca y de Teruel, en el cual, si curiosamente lo comparamos con Lapi, Lapi es la zona más setencional de la zona ártica. La densidad de Lapi es de 1,84 habitantes. La densidad de los montes universales en censo 1,45, pero hemos encuestado cada uno de sus municipios y es de 0,90. Vean que el número de menores de 15 años es el doble en Lapi que en nuestro caso, pero superamos en mayores de 64 años. Claro, el índice de envejecimiento no puede ser más extremo y si ustedes observan las pirámides de Lapi tiene una base muy sólida y en el caso de los montes universales ya prácticamente es inexistente en este sentido. Claro, Lapi es el clima más extremo de Europa, mientras que en los montes universales tenemos un clima privilegiado, es un clima seco, es un clima soleado, es un clima que a pesar de la altura, las condiciones climatológicas hacen que no se tenga prácticamente frío durante el día y que realmente sea una zona idónea y lo ha sido para curar enfermedades y a la hora actualmente, pues bueno, piensen ustedes que por ejemplo los jamones de Teruel, denominación de origen, tienen que estar a más de 800 metros de altura si no, no se los permite. Claro, un territorio donde esta carretera con ese deterioro muestra la situación actual. Podríamos decir que Orihuela del Tremedal es su capital, en el sentido de que es la población con 500 habitantes más importante del territorio. Se hizo inversión, se hizo un polígono industrial, pero ¿qué empresa iba a situarse en este polígono industrial si realmente no se le daba un incentivo a la hora de ubicarse? Esto ha dado lugar de que esas inversiones no hayan servido para nada. Puedo citar otro ejemplo que para mí me resultó muy extremo. El Valle de Juber y Camero Viejo, hay tres poblaciones donde a 50 kilómetros de Logroño carecen de luz. Ustedes pueden ver además los aerogeneradores, o sea, lo que es la pista eléctrica de estos aerogeneradores pasa por estos términos, pero no hay conexión para que tengan luz estas aldeas. De nada ha servido la carta que se mandó ya hace tiempo pidiendo al gobierno de La Rioja la instalación, porque a fechas de hoy el Collado, San Martín y Santa María todavía carecen de esa instalación eléctrica. En el caso de la aldea del Collado, bueno, fue noticia de quedar aislada durante más de 15 días sobre Salad Nieve. Aquí tenemos la situación de esa carretera, que es un camino asfaltado donde cuando pasan un camión queda el firme en estas circunstancias. Pero se ven ustedes aquí el cuadro comparativo que tenemos en ese territorio de Juber y Cameros, que en 1940 tenía un censo de 3.109, del 2014 de 699, pero la población de Real es de 1.99. Quiero decir que la densidad de encenso es 2.26, pero es de 0.64 la que corresponde a esa población real. Si vemos aquí los índices de menores y mayores, de eso en este caso la situación es mucho más extrema que los montes universales, que ya era extrema. O sea, piensen que los mayores aquí es el 74%, mientras que en esa zona de lápiz es del 19. Podemos decir que uno de los grandes problemas de serranía celtibérica es que a pesar de su extensión es un territorio sin infraestructuras viarias. Y esto no es porque no se hubiera planteado. Este texto es muy importante porque en el año 1870, o sea, estamos hablando más de un siglo, el gobierno de España elaboró un proyecto ley donde planteaba 2.000 kilómetros de líneas ferroviarias para llegar a lo que denominaban provincias desheredadas y en desigualdad escandalosa. Provincias desheredadas y en desigualdad escandalosa. Entre ellas Teruel, Soria y Jaén. Digo entre ellas Teruel, Soria y Jaén, porque a fechas de hoy no tienen conexión ferroviaria con Madrid. Sigan sin tenerlo. En este sentido, hay que pensar que Teruel hubiera podido ser ahora el puerto franco más importante de toda España. O sea, no en Zaragoza, sino realmente en Teruel. ¿Por qué? Porque en la dictadura de Primo de Rivera se planteó dos ferrocarriles. Uno, el de Santander Mediterráneo, que planteaba unir el puerto de Valencia con el puerto de Santander. Un ferrocarril que estuvo en funcionamiento en una serie de tramos, que se construyó un gran túnel para poder pasar toda esta cordillera, pero que hubo una oposición total del ámbito de Barcelona y del ámbito del País Vasco porque si se hubiera unido este puerto de Valencia, del Mediterráneo, que fue este puerto del Atlántico, hubiera sido la línea de comunicación más importante de mercancías entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esta es la situación actual del ferrocarril en sus tramos que funcionaron hasta hace poco tiempo y que, lógicamente, se ha desmantelado convirtiéndose en una vía verde en la actualidad. El otro punto que hubiera sido nodo era el ferrocarril que estaba previsto hacer entre Algeciras y Toulouse y que todavía se conserva un patrimonio de primer orden, como son, en este caso, todas estas edificaciones que se hicieron. Esta es, por ejemplo, la zona de Alfambra, con túneles, con puentes, que hasta hace poco conservaban el tejado perfectamente y un recorrido que nunca llegó a pasar un tren porque únicamente faltaba colocar las traviesas, nunca se hicieron. En este sentido, es un testimonio de arqueología ya industrial que hay que salvar, pero piensen ustedes lo que hubiera sido Teruel si hubiera ocurrido esta situación. Este es otro de los ferrocarriles desaparecidos de Valladol y Ariza en un proceso de centralización exclusivamente de las comunicaciones con el ámbito de Madrid y no en los ámbitos de periferia. Se planteó, por ejemplo, en el 2004-2020 invertir 241.392 millones en infraestructuras viarias. En proporción no se hubiera correspondido a Serranía Celtibérica 31.486. Incluso hubo anuncio, estamos hablando en el 2004, de invertir para Ferrocarril Cantabrílico Mediterráneo 4.000 millones de euros. Esta no se ha realizado, pero no se ha realizado ninguna de las autovías de Teruel con K40, ni la de Acá, ni la de Morella 68, ni la de Mudejar Castellona 23, ni la de Monreal con Alcohería de Pinar, ni la de Alcoher con Caratayud, la de Valladol y Cisoria es la única que se va construyendo poquito a poco, pero falta algo tan importante, ni siquiera una lanzadera de AVE de Teruel, Soria a Caratayud. Es el único lugar de España, este territorio, donde ni siquiera se han planteado soluciones a estas comunicaciones. Otro de los grandes problemas que tenemos, pues el problema de sanidad. No hay especialistas, no llegan porque no hay una protección como existe, y luego lo comentaremos en las Ibas Canarias, a la hora de los sueldos y beneficios fiscales, y esto hace de que haya una serie de protestas porque incluso servicios como el tema de la radioterapia, ahí no se realiza en Teruel y ni siquiera hay una demanda de que esos servicios se cumplan. ¿Cómo definimos lo que está pasando en Sarrián Certebírica? Primero, se nos acusa muchas veces de que estamos ante un problema estructural, es una zona montañosa, fría se nos dice, pero más montañoso es Suiza, aún más fría hacemos con Nueva York. Y lo más grave es cuando se nos acusa de faltas iniciativas en un territorio donde la emigración ha sido ya total y absoluta, y sobre todo, como luego veremos, las ayudas que han prometido o las propuestas que han prometido no han llegado. El obispo de Osma Soria denunció ya la despoblación sangrante en la fiesta del patrón de Soria de Sassaturio, rodeado de, como ven ustedes, de los sacerdotes de un ámbito amplio de la provincia de Soria, planteando realmente que la situación extrema de los jóvenes que tienen que irremediablemente emigrar, las faltas de infraestructura para sentar en su presa, y luego hace que cada uno asuma sus responsabilidades. Quiero decir, esto es que los políticos asuman sus responsabilidades porque son ellos los que tienen que dar la solución. Esta cita del Papa en su visita a San Giovanni Rotondo, para mí resulta muy importante, sobre todo porque matiza esa inmigración de los jóvenes, pero sobre todo dice que tendrían que dar un premio nuevo a los hacianos porque dan memoria de la humanidad. Quiero decir, esa memoria de la humanidad, de esa sociedad campesina que con ellos ya desaparece totalmente, que es nuestra cultura, una forma de enfocar la vida en solidaridad, una forma de entender las relaciones con el medio, con todo ese patrimonio inmaterial que con ellos desaparece. Es lo que reivindicamos que hay que salvar en Serranía Celtiberica. Cuando en el año 2015 se nos invitó a presentar el proyecto Serranía Celtiberica en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología, Pilar Burillo acuñó la palabra de motanasia para definir la causa de despoblación por acción u omisión de las entidades políticas. Este congreso de más de mil antropólogos vieron que esta palabra era muy acertada a aplicar también a las poblaciones indígenas de la zona latinoamericana. Decían, ahora ya no se les masacra, simplemente no se les da ningún tipo de apoyo ni ayuda y por lo tanto tienen que emigrar. Realmente es un modelo de explotación colonial lo que ocurre con Serranía Celtiberica. Voy a poner dos casos, el de Guadalajara y el de Teruel. Esta es una página oficial dada por el nuevo ministerio de reto demográfico, donde se nos informa, dice, ¿sabías qué? Dice, las provincias que más población han perdido, Zamora. Dice, las provincias que más población han ganado, Guadalajara, con un 50%. Quiero decir, cualquier persona que acerque esta página dice, ¿cómo se pueden quejar en Guadalajara si es la provincia que más crece? Claro, tienen que saber que en Guadalajara hay dos zonas. Una, la que corresponde a Serranía Celtiberica, un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados, o sea, mil más que la provincia de Soria, donde viven solamente 48.000 habitantes. Esto es la mitad de los de la provincia de Soria. Piense que la provincia de Soria está en una situación muy extrema. Pues fíjense ustedes cómo está este territorio. Y su densidad es de 4.30 habitantes con kilómetro cuadrado, el enceso es menor. ¿Qué es lo que enmascara? El Corredor de Lenares. El Corredor de Lenares, que es el que concentra una población de cuatro veces más que el de la Serranía Celtiberica y que corresponde al área urbana funcional de Madrid. Quiere decir que, desde el punto de vista estadístico de Eurostat, el Corredor de Lenares ya está configurado en este territorio. Para mí es un referente muy importante recordar que el rey de España es señor de Vizcaya y de Molina. Está entre sus últimos títulos, pero es un título que viene ya desde el siglo XII, primero del reino de Castilla, y luego pasa al reino de España. Quiere decir, es un título de un largo recorrido. La situación actual no puede ser más diferente. El municipio señorío de Molina, de 3.000 kilómetros cuadrados, 8.400 habitantes, una densidad de 2,52 habitantes en censo, pero la provincia de Vizcaya, 1.000 kilómetros menos y tiene 1.148.000. Quiere decir, ¿qué ha pasado para que dos territorios que eran de similar importancia en Edad Media lleguen actualmente a una diferenciación tan extrema? Podemos ver como en este espolio, como en la zona de Guadalajara, en la provincia existía la central de Zurita, se cerró en el 2006, se hizo un plan de desarrollo que no se ha cumplido, por lo tanto, el territorio, los 20 pueblos de alrededor han perdido el 30% de la población, y esto es lo que creemos que puede pasar también con los cierres de la central de Trillo, que está previsto para 228, donde toda la población que está viviendo de ella y que supone un desarrollo, desaparezca precisamente por falta de apoyo. Vemos aquí el parque eólico de Maranchón y Luzón, se creó en el 2006, era el parque eólico mayor, más grande de toda Europa en su momento, daba luz para 600.000 habitantes, quiero decir mucho más que los habitantes de Serenidad Celtibérica, pero sobre todo es en este momento donde tanto preocupa el cambio climático, la absorción que supondría de CO2 estas instalaciones. Obviamente, el problema que tiene, como luego veremos, es que es una energía que sirve a las zonas industriales, pero que en lo que respecta al paisaje, pues lo que hace es anularlo, en este sentido. Tenemos también el almacenamiento subterráneo de gas de hiela, en este sentido, que es un servicio que se hace a toda España, en este gran depósito, pero que no existe una compensación al territorio por este servicio que hacemos con el gas natural. Pero el pantano de Alcorlo sería un ejemplo más de los muchísimos pantanos que se construyeron dando las poblaciones, inundando las tierras productivas y que dio lugar a inmigraciones forzadas, en este sentido. Tito este caso porque la Asociación de Hijos y Amigos de Alcorlo lo que se hace es reunirse, intentar recuperar esa memoria histórica y material que ha desaparecido, reunirse todos los años, mantener la ermita, mantener el cementerio donde están enterrados sus parientes. Pero el caso más claro es el trasvaje de Tajo Segura, donde es el único que ha roto el principio de conquido gráfica de toda Europa. Un trasvase que lo que hace es llevar las aguas, como ustedes saben, a la zona de Murcia, a la zona de Albacete y a la zona de Mería, esencialmente. El gran problema es que este pantano hace que sufra unas grandes sequías y que estas sequías se acentúan con el tema del trasvase y con lo cual ha creado una protesta de todos los habitantes de este territorio porque, sobre todo, lo que hace es que el tema de regadíos que se podían haber planteado en la zona o incluso el tema del famoso Mar de Castilla no se ha desarrollado. Realmente este trasvase de Tajo Segura ha creado un beneficio importantísimo en la zona donde se lleva esta agua, se calcula en 20.000 millones de euros, pero nos tendríamos que preguntar cómo estaría Murcia si este trasvase no hubiera ocurrido en este sentido. Indudablemente lo lógico es que hubiera un retorno de este beneficio al territorio porque con el envase se inundaron más de 10.000 hectáreas, se anegaron las tierras más fértiles y también de poblaciones y el proyecto turístico de Mar de Castilla pues a sequías ha fracasado. O sea, de hecho, Sacedón que sería el puerto turístico por excelencia pues ha perdido prácticamente mil habitantes en este proceso de desarrollo. ¿Hay compensación? Sí, pero el gran problema es que esa compensación no va al territorio. O sea, se ha compensado de la 86 a la 2014 lo que tenemos calculado 500 millones de euros pero van a la comunidad geográfica, o sea, va a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Podemos citar casos por decirlo no, el Dillana, donde se planteó ya un regadío hace ya 30 años que nos han ejecutado a pesar de que pasa el Tajo y el canal de trasvase por este territorio. El caso de Teruel tiene otras limitaciones, piénsese, por ejemplo, que en la zona de Ojos Negros teníamos en la época ya celtibérica la mayor concentración de explotación de hierro de toda la península, aquí tienen el poblado de las aletas de Villafranca de época celtibérica con los grandes escoriales existentes en su entorno. Este proceso sigue, dirán ustedes, aquí las ferrerías existentes desde el 16 y el 18, quiero decir, toda esta serie de pueblos de la zona de Teruel y la zona de Guadalajara con sus ferrerías elaborando hierro a partir de estas minerías de la zona de Ojos Negros. ¿Qué ocurrió? Pues en 1990 se creó la siderurgia de Sierra Minera pero en Sagunto no se crea en el ámbito de Teruel de ese entorno. O sea, piensen ustedes que en 1915 había ya más de 3.000 trabajadores en esta siderurgia de Sierra Minera. Hubiera sido más fácil que el mineral se hubiera transformado en la zona del entorno de Ojos Negros en la zona del Jiloca entre Teruel y Caramocha y que realmente se hubiera llevado ya a ese puerto el hierro ya elaborado. No se hizo. Esta es una de las razones. Estamos en una zona alfarera por excelencia o sea, en las arcillas corresponde alfambra a la roja por su arcilla pero desde etapa certibérica a la que corresponde a este horno hasta la etapa medieval con esta cerámica de Teruel como ejemplo o podríamos citar las de Huesa del Común o las de Calanda por citar más realmente ha sido un centro alfarero por excelencia. ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente todas las arcillas de Teruel abastecen las industrias de Castellón he puesto porcelanosa porque quizás es la más famosa en este sentido aquí una de las presentaciones del programa de porcelanosa pero son muchísimas malas industrias que cogen las arcillas las extraen de Teruel sin dejar absolutamente ningún puesto de trabajo ni ningún lugar hubiera sido muy fácil a lo largo de todos estos años generar industrias alfareras en este entorno pero no ha sido así en este sentido. La realidad celtibérica es el pulmón del sol de Europa estamos ahora en un tema con el cambio climático y voy a hablar algo de él sobre todo porque incide en el cierre de la térmica de Andorra y en un tema de despoblación. Greta Thunberg cuando fue a la cumbre climática de la ONU dice la gente se está muriendo ecosistemas enteros se están colapsando estamos en el comienzo de una extinción masiva claro la extinción masiva cuando hablamos de esa unidad celtibérica es precisamente de sus pobladores en este sentido vamos a ver cómo tiene el clima se trató el tema en Madrid y en la COP25 porque no se pudo celebrar en Chile pero el gran problema es que España Europa quiere liderar el tema del cambio climático y dentro de Europa España quiere ser el mayor líder o el mayor líder de cambio climático a nivel mundial en este sentido no es extraño pues manifestaciones como el caso de Aragón que exigen recursos para frenar el calentamiento global y ya se ha planteado se ha rehecho ahí el acuerdo verde europeo que pretende que reducir las emisiones de CO2 que lleguen a cero en el año 2050 y una fase intermedia en el año 2030 del 50% y ha creado un mecanismo de transición justa en el cual inicialmente se planteó una partida de 7.500 millones de euros que luego ha ido fluctuando y que todavía no está cerrada y curiosamente de esa partida se da a Polonia 2.000 millones cuando Polonia no ha planteado cierre de sus centrales térmicas 800 y algo para Alemania que plantea el cierre en el año 38 y España recibe solamente 107 millones que ya ha cerrado ha tenido una política de cerrar ya sus centrales térmicas en este año dentro del Instituto Serenidad Celtibérica tenemos la suerte de contar con un colaborador que ha hecho el estudio del carbono ustedes de la absorción del carbono ustedes no pueden ver en este acceso de la web y realmente ha llegado que absorbemos 6 millones de toneladas de CO2 con lo cual si habría que compensar por estas emisiones él se dedica a pasar tras el trastado de Kioto como ustedes saben países que emiten o empresas que emiten el CO2 pueden adquirir y comprar bosques o territorios que absorban ese CO2 y pagar por ello él hizo ese cálculo de que realmente Serenidad Celtibérica debería recibir 383 millones esto es en los 7 años que España va a recibir esos 307 realmente nos tendría que llegar 2.681 millones de euros pero no es el tema económico lo importante el tema es que Serenidad Celtibérica al igual que todas las zonas despobladas de España que corresponden a la zona de montaña absorben CO2 y el gran problema es que las inversiones que se van a hacer como ahora veremos no van a ir dirigidas a compensar estos territorios sino aprovecharse de la despoblación que tienen estos territorios piensen ustedes que Rivera apuntó el 2025 como zona de cierre pero realmente ha sido en el 20 o sea se ha adelantado a la normativa europea para hacer el cierre de la zona de carbón en este sentido y esto ha dado lugar a unas grandes protestas no solamente de lo que son los trabajadores de las térmicas sino también de las zonas de lo que es el entorno de ustedes de las subcontratas en este sentido ¿cuál es el gran problema? que mientras que Alemania plantea ya la inversión de 40.000 millones de euros para el cierre del 2038 aquí no hay ningún proyecto a la hora de compensar esta situación ¿y qué es lo que se está planteando? pues llenar de energías alternativas de energías de sobre todo de piensen ustedes que Forestal ya plantea inversión de 2.000 millones en esa de más de 1.800 millones de euros en llenar todo de parques eólicos y de zonas fotovoltaicas lo cual hace un incide negativamente como ustedes saben en el paisaje no solamente por su ubicación sino luego por las grandes líneas que tienen que llevar todo ello indudablemente ha habido un rechazo total de los empresarios turísticos lo ven como una verdadera barbaridad para territorios como la zona de Matarraña la llamada la Toscana española pero curiosamente las comarcas y los ayuntamientos apoyan que se pongan estos lugares porque les supone unos beneficios de dinero que los ven como algo importante para las arcas municipales pero indudablemente esto no soluciona absolutamente nada porque lo único que hace es un expolio de algo tan importante como es nuestro paisaje de hecho se ha creado una plataforma a favor de los paisajes de Teruel donde se plantean unos planteamientos de renovables sí pero así no este es un folleto que ayer mismo lo recibí en el buzón que tengo aquí en casa de Teruel quiere decir que están haciendo una actividad muy importante a la hora de concienciar de los problemas que supone esto más con los proyectos agrano climático o sea hay una emergencia climática pero la solución no está que nuestros territorios desbólicos que asovemos CO2 demos la solución en este sentido hemos tenido apoyo institucional serranía celtibérica el problema es que todos han sido incumplidos o sea el Senado cuando en el 2015 se reunió sobre el tema de la despoblación se dio que se adoptaran medidas para la cultura celtibérica de la humanidad para el instituto serranía celtibérica considerar un sistema integrado serranía celtibérica estos aspectos han sido ratificados por las cortes generales de España donde es importante que la cultura celtibérica sea reconocida patrimonio de la humanidad impulsar este instituto de investigación esa inversión territorial integrada en el caso del gobierno de Aragón lo mismo pero que se aplique el artículo 174 del tratado de Lisboa luego comentaremos brevemente esto la Generalitat Valenciana también se unió en el 2017 a apoyo a serranía celtibérica en el 2020 lo ha hecho la Rioja y esto que hubiera supuesto por ejemplo en el caso de las inversiones territoriales integradas pues es una nueva forma que realiza la Unión Europea de inversiones España eligió cuatro pero para ver la magnitud de dinero que se está moviendo la provincia de Cádiz tenía planteado 400 millones de Andalucía y 900 del gobierno de España en el acuerdo de la Asociación de España en el 2014-2020 planteaba que si bien se habían elegido cuatro ITIS quedaba abierta también la posibilidad de que en función de los trabajos de programación se hiciera otra ITIS más a nivel pluriregional o regional pluriregional sería serranía celtibérica en aquellos casos que se detente la necesidad de plantear enfoques integrados y exista un hecho diferencial en el territorio que lo justifique serranía celtibérica con esos apoyos de las Cortes Generales de Aragón y de la Lleita Valenciana hubiera tenido que aplicarse esta ITIS no se ha hecho a pesar de que el gobierno de Aragón en diferentes manifestaciones dijo que sí en este sentido y a pesar de las múltiples demandas que he hecho a nivel de los medios no se ha cumplido esa inversión territorial integrada eso sería financiación pero lo importante es un trato fiscal diferenciado esto es que se aplique el artículo 174 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que es nuestra verdadera carta magna en este sentido Francisco te queda un minuto y ahí tenemos una pregunta vale pues tenemos un minuto lo paso enseguida esta ITIS lo que pedimos es que se aplique el artículo 174 para revertir la despoblación lo cual se está aplicando en las Islas Canarias a 2.220.000 personas esto es que las empresas no puede venir aquí una empresa si no tiene un beneficio fiscal como tiene las Canarias un IVA del 7% y un impuesto de sociedades del 4 no podemos asentar la población sanitaria de educación administrativa si no reside en el lugar de trabajo y tiene un trato un incremento sanarial descuentos en IRPF como tienen los cisneños pero sobre todo el tema agropecuario y forestal o sea nuestros agricultores y los custodios del territorio en estos bosques tienen que tener una PAC similar de ayudas como la que tiene las Islas Canarias y luego los residentes en la Saranía tengan ese deseo fiscal entonces con este aspecto concluyo porque concluyo con un tema clave como que esa cultura la Celtiberica sea Patrimonio de la Humanidad porque esto es una propuesta que en su momento hice en el año 97 pero en el año 2006 nos sacaron de esta situación entonces en este sentido el acuerdo de las Cortes de Aquisea pues es nuestra propuesta el museo abierto más grande del mundo 65.000 kilómetros cuadrados tenemos como capas desde el paisaje a todo el tema de geología de paleontología de antropología todos los elementos que tenemos el cielo como como único tenemos un cielo único en este sentido el patrimonio de la guerra civil del arte moderno Arsoaga ya se ha comprometido a liderar el tema de los cazadores recolectores a Millán de la Cogoya como cuna del español piensen ustedes que estamos rodeados de 22 millones de personas y realmente gracias por su atención Serranía Celtiberica es solamente uno más de los territorios que Pilar Burillo delimitó en el ámbito de España que está sufriendo la despoblación el 54% del territorio español liderando la despoblación de los territorios del sur de Europa siguiente es Portugal con el 20% muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.